La sed es insoportable. Me llaman Joe Blades y hace meses que no pruebo una jodida gota de whisky. He estado buscando por las ruinas de las antiguas ciudades, plagadas de infectados y mutantes. Llegó a mí el rumor de que la última botella de whisky se encontraba en Perdition City, custodiada por un viejo conocido, el sargento Bruce Krauser. Pero no estoy dispuesto a que se quede con ella, no la última, no con esta sed que quema. Al fin llego a mi destino, Perdition City. Ha llegado la hora de limpiar este. ¡Holy shit! Ya empezamos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Eh, la concha de tu hermana. ¡Eh, la concha de tu hermana! ¡Ele! 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 Ah... Mira ahí. No puede acuestar. No puede acuestar. Esa es la llave, qué llave? A la cara Oh, qué idiota Oh, oh Están infectados, boludo Son como zombies más inteligentes, o qué onda Hijo de puta Uy, me perdí un combo, chaval No mames, güey No, me van a matar No tienes nada que hacer, te van a comer las tripas Oh, oh Eh, puta L No mames, güey Ah, puta Vení por acá Oh, 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 oh Y ahora Yo tengo que matar, ¿eh? Y ahora ¿Cómo me parece que consigo vida? ¿Cómo es que puedo? Bueno, no me puedo curar Uy, qué hice ahora La concha de tu hermana Eh, no tengo más vida, así que Si me muero, me muero Ah, de una ¿Cómo no me dijeron? Arre Eres un idiota Dale fuerte Me encanta este deporte Eh, con cuidado Me ha salpicado Ahí está Vamos, puta Ven a puta Vengan acá, puta Vengan, vengan Vení, puta Vení Vení Vení, gato Ah, yo sé que me estás teniendo una trampa a este culiado Eh, eh Ven, 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 ven Puta, vení Bueno ¿Vos también? Vení, ¿querés guerra, papá? Vení, toma, toma, toma Todo esto Todo esto es para conseguir una botella de whisky O sea Tantas ganas de tomar, man Y sobre todo Eh Aseguraos de que Joe no consiga entrar Eh, chupame la pija Oh Pues que se acabó para mí A partir de ahora puedes considerarme retirado ¡Santo cielo! No volas, Femme ¡Hostia puta! Te he dicho que no hagas eso Dale, movete Los subacuáticos ¿Ah, no? La buena look que tiene Como medio Mad Max Versión zombie ¡Ah, la puta madre, güey! ¡Ah! ¡Corre, perra, corre! ¡No! Me están dando por todos lados, chabón Hijos de puta Me voy a morir ¡Eh! ¡No, chabón! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¿Y ahora? ¡No mames, güey! No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo ¡Santo cielo! ¡No blasfeme! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Voy directo a ellos ¡Voy directo a ellos! ¡Voy yo te cabreas tanto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a despedazarte, Joe! ¡No vas a poder con nosotros! ¡Aquí se acaba tu aventura, Joe! ¡Dale, anda por allá, puto! ¡Te van a matar! ¡Viene ahí, papá! ¡Viene ahí! ¡Detenedlo! Perfecto, más mutantes Nada para atrás, hijo de perra Arrae, que lo estoy manejando yo Oh, oh, creo que viene gente atrás Bueno, venga para acá Oh, shit, man Cada vez que pasaba una transición, viste Bueno, loco, a ver La concha de tu hermana, vení vos Oh, oh Oh, oh, mierda, 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 mierda Vente para allá, vente para allá Ahora, ahora, ¡atácalo! Vente para acá Vente, vente, vente Ahí está La concha de tu hermana Te mandaste como retarde Al fin va a pelear con el Gil este Lo sabes tan bien como yo, sargento Voy a acabar contigo Como he hecho con toda tu tropa de mutantes Al fin, papá, va a pelear con este Me va a acabar matando seguramente No mames No mames Ajá, puto Un justito salto Narguémosle una bomba No es tan difícil matarlo me parece Dale, hijo de puta Volvé Para, para acá Era re fácil Ah, re que estaba jugando en fácil, viste A mí se me hace que eres marica Bueno, se va a botar al puto whisky, ¿no? Mames, güey Sí Al fin puedo calmar esta seca que quema Ah, es re cortito el juego Así termina Está genial Me quedé con las ganas, man Me quedé con las ganas, man O sea, hay un abranado de este juego ¿Sabes qué? Tendría que jugar en modo difícil ahora Así que Hasta acá el video Espero que le haya gustado Eh, disculpen si se veía trabado Eh, disculpen si se veía trabado La verdad que Mi computador es una porquería Así que Pero bueno, es lo que tengo por ahora Este es mi primer gameplay Voy a empezar a subir Eh, gameplays a partir de ahora Y nada Gracias por ver Si es que alguien lo vio Eh, nos vemos la próxima